Capital Túnez, continente África, población 11.708.370 habitantes, jugador clave Wabi Kasri, mejor participación fase de grupos en 1978, 1998, 2002, 2006 y 2018, como clasificó, venciendo a Mali en la eliminación directa africana. Al norte de África se ubica una pequeña nación soberana de 163.610 kilómetros cuadrados llamada Túnez, uno de los países más desarrollados y económicamente estables del continente. Quizás uno de los motivos por los cuales tienen esa estabilidad y desarrollo sea producto de sus profesiones más prestigiosas, maestro y médico. El primero recibe un mínimo de 223 euros al mes, mientras que un galeno principal obtiene 347 euros al mes. No solo saben regatear en el fútbol. Para el ciudadano tunecino es parte esencial el regateo a la hora de realizar una compra. Es como un placer de establecer esa relación con el vendedor para poder conseguir la adquisición. De hecho, los mercados en este país son más un sitio social que un propio mercado, así que los compradores rápidos tienen que armarse de mucha paciencia. Supongo que los fanáticos de Star Wars reconocerán Tatooine, un planeta donde creció el pequeño Luke Skywalker. Pues les tengo una noticia para los no tan seguidores de la saga. Las escenas que se desarrollan en este espacio se grabaron en Túnez, en el lugar que tiene este país que comparte con el desierto del Sahara. Las ciudades más modernas de este país se construyeron en el territorio del antiguo estado fenicio. Su centro fue la poderosa Cartago. Es en parte por lo cual su apodo como selección nacional son las águilas del Cartago. E incluso, las ruinas de esta ciudad han permanecido hasta la actualidad. Túnez es otra de las selecciones que en sus cinco previas participaciones en la Copa del Mundo, no ha logrado alcanzar la segunda ronda de la competición. Y les voy a ser honesto, no parece que ésta sea esa ocasión especial. Pero eh, quién sabe, quizás sea una de las sorpresas. Su camino rumbo a Qatar 2022, en el grupo B de la eliminatoria africana quedó líder de grupo con 13 puntos, pero apenas dos puntos por encima de su más cercano perseguidor, la guinea ecuatorial. Miremos este dato. Solo dos goles en contra en ocho partidos si contamos los ida y vuelta con Mali que resultó en un global de 1-0. Es un buen augurio del hermetismo defensivo que pueden mostrar las águilas del Cartago en esta competición. El entrenador tunecino Yalel Kadri está en el cargo desde este año, en enero de 2022, luego de que su anterior, Monderke Bayer, cayera eliminado en los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones frente a Burkina Faso. Desde entonces, Kadri ha ganado cuatro partidos y empatado dos a su cargo. Y en los amistosos, se está especializando con un juego ofensivo que seguramente también veremos en Qatar. La más resaltante figura de esta selección es el delantero centro del Montpellier, Wabi Kassarine. Y junto con él, también destacaron Naeem Stili, Ali Maalul, Aizal Aydouni y mucho ojo a esta joven promesa. Hainval Mezpri, mediocentro ofensivo del Birmingham City de la segunda división de Inglaterra. Hay mucha expectativa en Túnez alrededor de este alimento y su participación en Qatar 2022. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!